Voy a morir, no mañana, no en un futuro, hoy. Voy a morir y quizá no quiero hacerlo. No he conocido a nadie que haya regresado de la muerte y descubrir su verdad. Voy a morir hoy y así lo he decidido. Quiero dejar de existir y quitar de un solo golpe las consecuencias de mis desacertadas decisiones. Hace muchos meses que nadie me regaló un abrazo. Hace más de cinco años que nadie me obsequia un te quiero. Hace una vida entera que estoy aquí sin motivos, sin razones, sin personas. Por las noches siento que me asfixio en medio de mis pesadillas. Mi mundo se hace cada vez más estrecho y oscuro. Se pierde la luz y con ello el camino que debo seguir. Estoy lastimado por dentro y por fuera, roto, recubierto y temblando en los mil pedazos que están a un movimiento de mi colapso. Estoy cansado de ver un amanecer sin nadie a mi lado. Estoy harto de coleccionar oportunidades, de buscar causas perdidas y de entender que mi vida no tiene ningún sentido. Estoy al límite de dejar esta vida para mañana. Ya no quiero tener esperanza. Hoy se hace cero mi existencia, pues se vacía mi vida. Ya no tengo miedo, pues no tengo nada que perder. Mi corazón deja huérfanos a sus latidos y solo espera en silencio para poder descansar. Hay unas dagas de dolor puestas sobre la mesa, una decisión cargada en el disparo que sostiene mi vida, mi pasado y todo aquello que nunca se puso a mi favor. Me da igual, todo me da igual, porque sé que nada cambiará. Nadie notará mi ausencia, nadie extrañará no tenerme en su vida. He tomado una decisión y debo asumirla con compromiso, pero no quiero morir, no quiero irme, no quiero hacerlo. Otra vez la confusión, otra vez el instinto de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué siento que este viaje no debería acabar aquí? ¿Por qué no puedo saltar al vacío, a la nada? ¿Por qué? Tocan la puerta, mis demonios terminan su reunión y me doy una pausa antes de morir. Una mano me acaricia la mejilla y luego detiene el tiempo en un abrazo. Te quiero, papá, perdóname. La voz de mi hija me regresa a la vida. La voz de mi hija me regresa a la vida.